Estados Unidos espera con cierto escepticismo el tercer y último encuentro entre el magnate inmobiliario Donald Trump y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Los escándalos sexuales del republicano y la filtración de correos electrónicos comprometedores de los demócratas han copado los titulares de los últimos días y se cree que serán los ejes de la polémica en el debate. Inevitablemente hablarán de las cintas de Access Hollywood y de los e-mails de Clinton infiltrados por Wikileaks, pero también creo que tocarán temas más sustanciales como la inmigración, política internacional, Medio Oriente y políticas de impuestos. Según un sondeo conjunto del Washington Post y del Wall Street Journal publicado el pasado domingo, la candidata demócrata tendría una ventaja del 5,5% sobre su rival republicano. Consultamos la opinión de algunos ciudadanos que se muestran decepcionados con el curso agresivo que ha tomado esta carrera en la Casa Blanca y no auguran muchos cambios en el último debate. Los dos están buscando cosas malas de decir del otro. La campaña no está muy positiva, pero no creo que vaya a mejorar. Estamos desmotivando a las nuevas generaciones porque estamos resaltando demasiadas cosas agresivas y pesimistas. Creo que todos estamos deseando que terminen estas elecciones. Va a ser más de lo mismo, pero creo que si apoyas a Trump no vas a cambiar hacia Clinton y si apoyas a Clinton jamás cambiarías hacia Trump. Sin embargo, a 20 días de las elecciones cabe esperar nuevas sorpresas que pudieran virar la preferencia de la contienda presidencial menos predecible de los últimos tiempos. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.